Acá estamos en la quinta edición de la muestra de Arte Joven. Esto, perdón, disculpe, esto son trabajos hechos por jóvenes, todo. Exactamente, jóvenes y este año, para diferenciar las muestras anteriores, hemos incorporado gente de las escuelas secundarias. O sea, trabajos premiados, algunos trabajos premiados en las Olimpiadas y en los eventos que realiza el partido. Este, para ya ampliar un poquito más el espectro. El espectro. El espectro, exactamente. Bueno, acá estamos con esto que fue una selección bastante complicada este año. ¿Por qué? Nosotros lo que tratamos de hacer es elevar un poquito el nivel cada año. O mantenerlo, por lo menos, para que sea realmente representativo de los tiempos. Y cada vez seren más chicos y la escuela de arte, tanto la escuela de arte como la secundaria en este caso, nos proporciona siempre gente con una capacidad enorme. Entonces, a veces tenemos que hacer una selección muy exhaustiva porque no podemos colocar a todos. O sea, usted me está diciendo que el nivel es tan bueno de los chicos que para ustedes se les hace muy difícil seleccionar. Exactamente. O sea, felizmente para nosotros que estamos en esta actividad, año a año se va elevando el nivel de obras, de calidad de obras. O sea, hay un buen trabajo de la escuela de arte que saca muchos profesores anualmente. Esos se distribuyen por la zona y están muy bien formados en esa escuela. Y eso se nota también en lo que le bajan a los chicos. ¿Hasta cuándo va a durar esta muestra? Esta muestra, a ver, tenemos... Tres semanas más. Tres semanas más aproximadamente vamos a tenerla. Recuérdame la dirección. Este, Perón y Paso. Este, vamos a estar de 9 a 18 horas durante los días de semana, días hábiles, y el sábado de 14 a 19 horas.